Así está la clasificación tras la celebración de la primera fase. El Chocopelotaza le lidera con 46 puntos, seguido muy de cerca por el chanclazo y Lagunsa Arrat. Vamos ya con las valoraciones de la segunda fase donde el jurado puntúa doble. Primera parada en el chanclazo. Vamos con las valoraciones en el chanclazo. Vamos a empezar por ti, Pablo. ¿Qué les decimos? Pues la verdad que contentos. Hemos estado comentando y que nos ha parecido que estaba el plato conseguido. Estaba el bonito en el punto, que siempre es una complejidad. Y por mi parte, para no pisarle comentarios a los compañeros, mi nota es un 7 en presentación y un 8 en sabor. Oye, algo importante. ¿Hemos pensado en la presentación o no? No, algo lo haremos. Ya le dimos algo. O sea, habrá que improvisar, ¿no? Sí, pero es que esto… Sí, pero es que esto… A ver, el comer es que esté rico y la presentación también es importante, pero… Como no pongamos, no sé, ¿te van? Un poco de los ingredientes alrededor, ¿o qué? ¿Te parece? O sea, que si yo poner el hiso ahí y después poner alrededor, pues no sé, un poco de lo que hemos utilizado. A mí me ha gustado mucho el plato porque, a ver, el bonito siempre muchas veces cuando de repente se pasa de cocción, pues te queda como astilloso, como seco, como duro y este no estaba así. En cuanto a la fritada, a mí me ha gustado mucho y no está ácida, lo cual supongo que habrán utilizado tomates frescos y la verdad es que está muy bien, muy equilibrada. A mí no, es un plato que me ha gustado, me ha gustado mucho, la verdad. ¿Presentación? Presentación un 7 y le he dado un 8 en sabor. Un 7 y un 8. Repetimos notas también. Jesús. Pues yo creo que es lo mismo que mis compañeros, yo creo que la piperrada para mí está buenísima, está al punto de dulzor perfecta, muchas veces las piperradas tienden a ser un poquito más ácidas por el tomate, yo creo que está perfecta. ¿Qué notas les ponemos? Pues también un 7 en presentación y un 8 en sabor. Sumamos dos puntos a la clasificación y el chanclazo se queda con 90 puntos. De momento líder, pero a la espera de la valoración del resto de las sociedades. Continuamos. ¿Qué dice el jurado del plato preparado aquí en el Pocico de San Cernin? Pues vamos a verlo. Pablo, lo de siempre, una frase y la valoración del 1 al 10. Pues mi resumen sería eso, que quizás se ha visto el esfuerzo en la presentación, porque han intentado hacer un juego con la posición de los distintos elementos, pero eso mismo lo hemos notado y compartimos todo en que no engarza el conjunto de elementos como plato. Recuerda más a una guarnición que a un plato en sí mismo. Pero bueno, se valora por otro lado el esfuerzo. Y en mi caso, mi valoración sería un 5 en presentación y un 4 en sabor. Ahí le sobra esta. Ha dicho que le sobra una. Se la ha quitado. Se la ha quitado, porque es un cabezón. Ahora, si se la ponemos así por acá abajo, ¿qué? Mucho peor. Ya está bien así. Uy, cómo le echas salsa hecha. No, le echas más salsa. Que no es al cero esto, chico. Ya, vale. Paramos los relojes, pues. Exactamente. Los paramos. Igual podríamos poner una rámica de perejitos y adornados. A ver, hay que decidirse, hay que decidirse. Venga, ¿dónde está? Venga, hay que aprovechar estos últimos segundillos. Sí, 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 sí. Ya que es el salsa verde. Lo que decíamos, ¿no? Igual es más parte de un plato como guarnición que lo que es un plato en sí. Presentación. Entonces yo sí que suspendo la presentación con un 3. Un 3. Pero un aprobadillo raspado con un 5 en el sabor sí que les voy a dar. 3 y 5. La presentación al final, que ha habido ahí disputas. Bueno, pues se queda raspada. Jesús, está en tus manos a ver si subimos nota o no subimos. ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Lo hemos comentado. Yo creo que yo he hecho falta un poco la integración de plato, plato de San Fermín. Ahora que estamos en San Fermín, la integración del producto. No está ligado, está un poquito grasiento. Entonces yo lo que he hecho falta es eso, la conjunción de todos los ingredientes dentro del plato. Y que no es temporada. ¿Qué les damos en presentación? Bueno, yo les he puesto un 4. 4. Y en sabor, 4. Poca valoración por parte del jurado para el pocico de San Fermín que se quedan muy lejos de los primeros. Veremos a ver si aguantan o no en la segunda posición. Vamos con las valoraciones en el Chocopelotazalero. Primero, ¿estaba rico o no, jurado? Estaba muy bien, muy equilibrado, muy rico. Muy bueno, ¿no? Vamos a dejar claro que hoy tenemos una parte menos del jurado. Tenemos dos personas en vez de tres. Por eso de las últimas horas San Fermineras. Así que os damos, nada, 10 puntitos más a cada uno para que podáis valorar. Bien, ¿no? Mejor, un poquito más de peso. Más vidilla, eso. Eso es. Pablo, vamos a empezar por ti. Presentación y sabor. Primero, una frase. ¿Qué les decimos a ellos y qué les damos? Pues la verdad es que estaban buenos. Un poco subido igual de puntos de sabrosura, de sabor, pero integrado en el plato, todo lo que es el conjunto de la cocción y tal. Un 9 en presentación, sobre 15, y un 9 en sabor, también sobre 15. Me ha echado Pachi un poquito de sorpresa para que la gente tenga sed. Un poco de guindilla. Y eso que espero que al jurado la guindilla no le fastide, porque unos callos sin guindilla, pues, es como la Juarrero. Siempre un poco el toque, sin pasarse, el toque de la guindilla es fundamental. ¿Tú has cogido o no? No. Esto es como el rosco. Sí. ¿Quién busca a Willy o cómo era eso? Bueno, bueno, sea que luego le pille la guindilla. Bueno, pues yo en presentación también le voy a dar un 9. A mí han estado correctos y muy ricos. Y luego en el sabor, un 10. Para mí, estaban muy bien equilibrados. El punto de cocción era perfecto. Lo único, pues, que también, para mí, está un pelín alto de sal. Y yo creo que han querido contrarrestar con un poquitín de azúcar o algo de dulzor. O cebolleta la han metido bastante para contrarrestar. Es una opinión personal, ¿eh? Pero está muy equilibrado. Un plato que a mí me encanta, hacer callos y probar callos. Y con los puntos sumados, el Choco Pelotazales se queda segundo con 83 puntos. Eso sí, a la espera de las valoraciones de las tres últimas sociedades. Veremos a ver qué pasa y cómo se queda la clasificación final en el último capítulo. ¡Suscríbete al canal!